En las últimas horas Phil Spencer ha estado hablando de manera directa, de manera clara, de manera concisa acerca de una nueva Xbox portátil, pero no hablando de una posibilidad, sino de lo que le gustaría que tuviera de las carencias que ve en el mercado, etcétera, etcétera y en este vídeo te voy a contar todo lo que ha estado diciendo en las últimas horas Phil Spencer de fuentes oficiales, de su propio puño y letra, o más bien de su propia voz por lo que quédate en este vídeo hasta el final porque te va a dejar realmente sorprendido de lo que sería una nueva Xbox portátil o directamente un Xbox OS Este vídeo está patrocinado por los chicos de GBGMall, una tienda online donde podemos comprar claves de software de programas y sistemas operativos. Aquí podéis comprar claves de Windows 11 o, más interesante aún, de Windows 10 Professional siendo todo muy sencillo y con un precio realmente barato, ya que las claves de Windows 10 son más baratas y después puedes actualizar a Windows 11 gratuitamente ya que estamos voy a comprar las claves que voy a utilizar en mi instalación de Windows en Steam Deck Estas claves son tan baratas debido a que se ligan a la placa base de tu PC pero teniendo en cuenta que lo único que puedes hacer es cambiar el SSD interno de tu Steam Deck pues una vez comprada la clave de Windows quedará activada para siempre Tenéis link en la descripción del vídeo para poder comprar estas licencias baratas de Windows totalmente legales teniendo un descuento del 30% con el código que os dejo en la descripción Y si quieres comprar directamente Windows 11 recuerda que también te vale este 30% de descuento con el código que te dejo en la descripción o incluso si necesitas comprar Windows Office 2019 Pro pues también lo podrás comprar con este 30% de descuento Muchísimas gracias a GBGMall por patrocinar este vídeo y ya sabes si necesitas actualizar tu Windows o necesitas una clave de Office link en la descripción y estarás ayudando a la creación de contenido en este canal Bueno Rafa y de dónde viene toda esa información, esas macronoticias que en realidad hemos leído en muy pocos sitios o que mucha gente ha estado diciendo simplemente de una Xbox portátil o algo por el estilo pero señores es que eso va más allá de todo ello sino que bueno vamos a leer esta noticia con todos vosotros la vamos a ir interpretando, etcétera, etcétera, ¿no? Lo primero que quiero que sepáis es que esta noticia que estáis viendo por aquí viene del medio Polygon que directamente ha estado hablando con Phil Spencer ha sido una entrevista y han estado hablando sobre la posibilidad de una Xbox portátil, etcétera, etcétera pero es que cuando terminas de leer en la noticia dices es que no han estado hablando de una Xbox portátil, han estado hablando de muchísimo más que eso así que nada, vamos a leerla y la vamos a ir comentando poco a poco porque sinceramente todo lo que vas a estar viendo por aquí no tiene ningún tipo de desperdicio Una Xbox portátil, el jefe de juegos de Microsoft no puede dejar de pensar en ello Una Xbox portátil podría ser hardware, una aplicación o ambos Aquí habla de aplicación Si nos vamos a, bueno, a el concepto este de traducir al español una app yo por lo menos, a menos de que el entrevistador no haya puesto aquí más información de la que ha puesto más que app, yo diría que aquí, bueno, Phil Spencer está hablando incluso de sistema operativo, ¿vale? o por lo menos de algo muy, muy profundo pero bueno, ahora empezaremos a leerlo y cada uno ya que vaya sacando sus propias conclusiones Phil Spencer ha probado todas las nuevas computadoras portátiles para juegos de mano, ¿no? Azure Rogali, Lenovo Legion Go y Steam de que entiendo que habrá probado alguna más, ¿no? de ella las MSI Cloud, etcétera, las Hayaneo, etcétera, ¿no? Está impresionado, pero no puedo evitar una pregunta ¿Cómo las haría, cómo los haría más Xbox? O sea, ¿cómo haría más Xbox este tipo de dispositivos? O sea, ¿cómo puede volver una experiencia Xbox aquí? No habla de una nueva consola, no habla de nuevo hardware sino cómo puede volver esto más Xbox y es que toda la entrevista va a ir alrededor de ese concepto Seguimos Quiero que mi Lenovo Legion Go se sienta como una Xbox Esto lo está diciendo Phil Spencer Dijo Phil Spencer a Polygon en una entrevista durante la conferencia anual de desarrolladores de juego La Game Development Conference, ¿no? Traje la Legion Go conmigo a la GDC Estoy en el avión y tengo esa lista de todo lo que hace que no parezca una Xbox Es como si... que durante toda la entrevista lo vas a estar viendo Es como que se ha dedicado a ir apuntando todo lo que en esto Bueno, la experiencia de jugar en una Steam Deck, una Surrogali, Lenovo Legion Go Concretamente en este caso una Lenovo Legion Go Pues hace que eso no sea una experiencia Xbox Y digo la Steam Deck porque también la menciona, ¿vale? Continuemos Olvídate... Es que esta entrevista es brutal Olvídate de la marca Más bien ¿Están todos mis juegos ahí? ¿Todos mis juegos aparecen con los archivos guardados que quiero? Les diré un juego que no funciona en este momento Me estoy volviendo loco Es Fallout 76 No tiene guardados cruzados Bueno... Es que es brutal Lo que está diciendo es Es que yo lo que quiero hacer es estar jugando en mi PC Lo mismo que estoy jugando con la consola, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que tú me dirás Bueno, Rafa, sí Lo que está diciendo es que lo que quiero hacer es una Xbox portátil Mantener... Y yo te diré No No, quédate hasta el final Porque es que esto se va poniendo cada vez mejor, ¿no? Y al final te vas a dar cuenta de que no está hablando de una Xbox portátil Está hablando de un sistema operativo Y no lo digo yo Lo dice Phil Spencer, ¿no? Así que bueno, nos adelantemos y vamos a continuar Pero bueno Analizando ya las palabras que está diciendo él Si hay una máquina que tendría ese juego cruzado Si tú juegas en tu PC de sobremesa Y después te vas a jugar a Fallout 76 en tu Asus Rogali Pues la partida es la misma Del mismo juego, etcétera, etcétera Porque estás jugando a nivel técnico en la misma plataforma Que sería un... Bueno, un PC, ¿vale? Y con una Steam Deck lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que en ese caso creo que tendrías que... Bueno, Fallout 76 creo que está en Steam Por lo tanto también tendrías ese juego cruzado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, él está hablando así, ¿no? En esa mezcla entre consola, PC La cual fastidia o le fastidia bastante, ¿no? Y creo que a todo el mundo le fastidia Pero continuemos porque esto no tiene desperdicio Quiero poder iniciar la aplicación Xbox en pantalla completa Pero en modo compacto El modo compacto lo que está hablando es que, bueno Salió hace poco una especie de versión compacta De la Xbox App dentro de PC, ¿vale? Bueno, un cambio insignificante Pero que estaba claro que están pensando en este tipo de dispositivos, ¿no? Y toda mi experiencia social está ahí Como si quisiera que se sintiera como el tablero de mi Xbox Cuando encieno la tele Excepto que lo quiero en esos dispositivos Está dejando claro que quiere esa experiencia en esos dispositivos Pero no está diciendo que tenga que ser una Xbox Sino que la experiencia Xbox esté en esos dispositivos Quedémonos con ese punto Porque te digo, al final hace el plot twist Primero, lo encaja todo el entrevistador Ha puesto toda la entrevista así Como para que vaya encrechendo continuamente, ¿no? Y al final te pega ese plot twist que no te lo espera Según Spencer, es que lo estoy disfrutando Porque de verdad llevo hablando de esto un montón de tiempo Yo soy de los que piensan que por aquí va a ir el camino Y cuando, claro, lo escucha de boca del propio Phil Spencer Ya, bueno, pues a lo mejor no estaba tan loco, ¿no? Como parecía Según Spencer, el equipo de hardware de Xbox Dirigido por Ransons Está considerando diferentes factores de forma de hardware Y cosas que ellos podrían hacer ¿Vale? Mientras planifica el futuro del hardware de Xbox Por cierto, no sé si os habéis dado cuenta O por lo menos yo soy un paranoico Pero desde el podcast ese que hicieron ¿Os habéis dado cuenta que la palabra console? O sea, consola No suele ya aparecer Es muy raro Solo ves hardware 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 Pero es que a lo mejor Las consolas de Xbox Por lo que se está diciendo El concepto de consola Lo van a matar Y es que Microsoft ya va a dejar de hacer consola O por lo menos por estas declaraciones A mí por lo menos me huele Eso no quiere decir que no sigan haciendo hardware Pero bueno No nos vayamos a adelantar Continuemos ¿Qué deberíamos construir Para encontrar nuevos jugadores? Dijo Spencer Eso permitiría que la gente juegue En momentos en los que no podía hacerlo En el pasado Está hablando de consola Está hablando de nuevos factores de forma De la experiencia o del hardware de Xbox Está hablando de máquinas portátil Pero a lo mejor implementar La experiencia de Xbox en otro hardware No está implicitando solamente de manera directa Un factor de forma portátil Como puede ser un ángel PC Sino nuevos hardware Nuevos factores de forma Como concepto general Por lo que ahí Hay muchísimos elementos encima de la mesa ¿No? Una apertura Podríamos llamarlo ¿No? Y no enclaustrarlo solo en un único sitio ¿No? Y esto después Va a comentarlo de manera directa En nuestra extensa entrevista Ya habla el entrevistador de Polygon ¿Vale? Polygon por si acaso no lo conocéis Una de las revistas de videojuegos Uno de los medios de videojuegos Más importantes del mundo Por eso tiene acceso a este tipo de personas ¿No? Spencer describió dos enfoques Para hacer que Xbox Esté disponible en dispositivos portátil El enfoque de hardware Verso el de software Como dijo Tiene fuertes sentimientos Sobre cómo debería sentirse Un dispositivo Xbox portátil Pero también reconoce Habiendo aprendido Del negocio de las consolas Habiendo aprendido Del negocio de las consolas O sea Es que Que no es una broma Vamos a leerlo de nuevo El enfoque del hardware Versus el del software Como dijo Tiene fuertes sentimientos Como debe sentirse El dispositivo Xbox portátil Un dispositivo Xbox portátil Un hardware Xbox Esa es la terminología Pero también reconoce Habiendo aprendido Del negocio de las consolas Están diferenciando Están diferenciando Están diferenciando Y después las conclusiones Vamos a dejarte claro Porque Para mí No tiene sentido Que Microsoft Faja consolas Y no te estoy hablando De Xbox No tiene sentido Que Microsoft Faja consolas ¿Por qué Microsoft El principal ente Del mundo del PC Con el sistema operativo Más utilizado Del mundo del PC Y que podríamos decir Que Microsoft Es la que tiene Más jugadores Dentro del ecosistema Del mundo Y cuando digo Del mundo Es del mundo Es que Playstation Playstation no tiene Más jugadores Que Microsoft ¿Por qué? Porque se os está olvidando Una cosa Es que Microsoft Es Windows Microsoft Es Xbox Si tú sumas Solamente la gente Que juega en PC Que el 90 y tantos por ciento Juega desde Windows Y encima sumas El ecosistema de Xbox Es que tienes ahí Una locura ¿Por qué vas a estar Rechazando O eliminando Una parte del pastel De la que No solamente eres Un buen actor O un actor muy importante Que es el mundo Del PC de escritorio Sino que eres Prácticamente un monopolio No tiene ningún tipo De sentido ¿No? Por eso te digo Que hay que entender Muy bien Cuando se está hablando De aprender del negocio De las consolas Hardware Etcétera Continuamos Que los jugadores Puedan elegir Otras marcas Además de Xbox ¿Te suena eso? ¿Te suena? No, no, no Te lo pregunto ¿Te suena eso? ¿Te suena un dispositivo Donde puedas jugar A lo mejor de manera portátil En cualquier lado Lo conectas a la tele Que tenga una experiencia Unificada Alrededor de una empresa O de una tienda de videojuegos Pero que no te bloquee Hacer cualquier otra cosa? ¿Te suena? Si una empresa Bastante rica Obviamente Como es Valve Se lo puede permitir Como la empresa Más valiosa del mundo No se va a poder permitir Hacer esto Después de averiguar Que esto funciona Bueno Continuemos Para esos jugadores Spencer también quiere Mejorar la experiencia Del software De juego portátil De juegos portátil Xbox Particularmente Para las personas Que tienen dispositivos Con Windows Como Legion Go O Ale Me gusta El hecho de que Valve Lenovo Esta frase es Dilapidaria Ahora lo vas a ver El por qué Me gusta el hecho De que Valve Lenovo Y Asus Salieron e innovaron En un nuevo factor De forma Y diré que Cuando juego En esos dispositivos Casi me siento Más como en una consola Que como un PC 9 de cada 10 veces ¿Vale? O sea 9 de cada 10 veces Una vez Yo diría que Es menos ¿Vale? Yo diría un Por ejemplo Si estoy en una Lenovo O sea Estoy en un dispositivo Con Windows Como puede ser Asus Rogali O puede ser MSI Cloud Que ahora le estoy dando Bastante caña Para el análisis Pues yo diría que Bueno Estoy en un 7-10 O en un 6-10 Algo así ¿Vale? Pero Donde prácticamente Si tendría un 9 de 10 Sería En Steam Porque Es raro Que yo me salga De la consolización A menos de que me vaya a meter Un juego de la Epic Game Store Etcétera Entonces ahí ya Me huele Que es un PC Pero fuera Pues no Pero bueno Continuemos Es un área En la que me siento dueño ¿Vale? Espera Las cosas que generalmente Me frustran Están más Las cosas que me frustran Están más basadas En Windows Que en dispositivos Está dejando claro Que el principal lastre De estos dispositivos Es que no tienen Un sistema operativo Dedicado Para ello Y ha dicho Windows ¿Qué te crees? Que no ha pensado bien Sus palabras Y no ha dicho El sistema operativo Porque sabe Que esta máquina No tiene esa problemática Porque el sistema operativo Está específicamente Creado para ella Y por lo tanto No hay tantas problemáticas Como puede tener Windows En la experiencia de usuario Vuelvo a decir Y aquí Si que nota Esa problemática Vuelvo a decir No estamos hablando De potencia No estamos hablando De posibilidades Estamos hablando De experiencia de usuario Y obviamente En este tipo de dispositivos ASUS Ahí no puede hacer nada Como mucho Puede mejorar Armory Create Y tal Pero después Hay una serie de elementos Que no pueden tocar Ni ASUS Ni Lenovo Ni MSI Cloud Que es la parte de Windows Ahí que van a hacer No pueden hacer nada Pero eso es lo que está Destacando Phil Spencer Que las cosas Que generalmente Le frustran En este tipo de dispositivos Están basadas en Windows Son problemas de Windows Son problemas del sistema operativo Es un área En la que me siento dueño Quiero poder iniciar Sesión de un controlador Tengo mi lista De cosas que deberíamos de hacer Básicamente Entiendo que su lista Es Stindex Crear un sistema operativo Específico Para este tipo de dispositivos Pero sin olvidar Sin olvidar Que este hardware A lo mejor No tú tienes el control Y por lo tanto Tienes que Basarte en estándares Ya sea en X86 Ya sea en fin En otro tipo de historia Spencer ha pasado Su mandato en Microsoft Impulsando a Xbox Para que sea tanto Una experiencia de consola Como una experiencia de software Es que me encanta Como van eligiendo La palabra consola Continuamente Como una experiencia de software Que sigue a los jugadores Donde quiera Que disfruten de los juegos Esa filosofía Se expande Con sus puntos de vista Sobre los juegos portátiles Desde el punto de vista De Oh Y aquí Y aquí Te digo Estos dos últimos párrafos Del artículo Son Bueno Simplemente maravillosos Porque vais a ver Que todo lo que hemos estado hablando En este canal Lo está transmitiendo Phil Spencer De manera directa Y ya no es teoría de la conspiración Ya es información Lo cual me parece increíble Desde el punto de vista Del creador de videojuego Hemos estado hablando antes Desde el punto de vista Del jugador ¿No? Ahora vamos a hablar Desde el punto de vista Del creador Dijo Spencer Puedo crear Una única versión De mi juego Que abarque más hardware Y llegue a más clientes Y yo diría Que para los jugadores Reduce la fricción Por ejemplo Si quiero jugar Mis juegos de consola Mientras viajo Con una computadora de mano No quiero poder comprar Solo una marca De computadora de mano Bien Quiero que todo lo que estamos Haciendo en el espacio Del hardware Sea excelente Pero si alguien decide Jugar hoy En otro lugar No quiero que se sienta Como un jugador Inferior de Xbox Esta frase es dilapidaria Es dilapidaria Y es historia Del videojuego Porque si esto Y parece ser Que si va a ser Esto sobrepasa Lo que vienen a ser Las palabras Y se materializa Lo que está diciendo aquí Es que Señores Vamos a ver Soy Microsoft Soy Xbox Forma parte de Microsoft Y Microsoft Tiene el sistema operativo Más importante del mundo A nivel de usuario Y del escritorio Del mundo del PC ¿Por qué? No voy a facilitar Tener el mismo sistema operativo En tanto en El hardware Dedicado a videojuegos ¿No? Las antiguas consolas En el hardware Dedicado a videojuegos Tanto portátil Que ya encima Tenemos fabricantes Que lo están haciendo Y yo no tengo que tener Ningún tipo de riesgo Como de sobremesa Que son los PC Y creo un sistema operativo Que sea específicamente Orientado para videojuegos Y que encima Los desarrolladores De videojuegos Solamente tengan que hacer Una única versión Y no me lo estoy inventando yo Lo están diciendo aquí Puedo crear Una única versión De mi juego Que abarque más hardware Y llegar a más clientes O sea Creo un PC Que sea un PC Que podríamos entender Como consolizado Y otro PC Y la otra versión Sería el de PC normal y corriente Que es el del PC De toda la vida Por lo tanto El desarrollador Crea una versión Pero después Lo puede tener aquí Lo puede tener en otro lado Etcétera Etcétera Está más que claro Está más que claro Pero es que encima Después Continúa y dice Quiero que todo Lo que estamos haciendo En el espacio Del hardware Sea excelente ¿Qué quiere decir? Quiero Seguir creando Dispositivos De hardware Específicos para jugar Que sean De primera mano De Xbox Es decir Que te puedas comprar Una Xbox Series W Que te puedas comprar Una Xbox Series P O lo que sea Y sea tanto portátil Como de sobremesa ¿No? Pero Pero si alguien decide Jugar hoy En otro lugar No quiero que se sienta Como un jugador Inferior de Xbox Es decir Señores Que si decides jugar En una Surrogali En vez de jugar En la Xbox Series P Tranquilízate Porque te voy a dar Todas las herramientas Para que tengas Exactamente lo mismo Pero bueno Con las características De hardware Que tú has decidido jugar Por lo tanto Estamos hablando De que Phil Spencer De forma Menos oculta Contra cosa Que me parece Que está hablando Súper claro Está hablando De la unificación Del segmento de PC Tanto en la experiencia Xbox Eliminando el concepto De la consola Dejando de ser fabricantes De consolas Y ser fabricantes De hardware Específico Para jugar Videojuegos Que es una Sutilidad Puede parecerme A muchos estaréis pensando Eso es lo mismo No Es una sutilidad Pero no es lo mismo Porque en una consola Como entendemos Una Xbox No podría jugar Al God of War Por poner un ejemplo A día de hoy A lo mejor Pero a día de hoy No podría jugar Un God of War No podría jugar Un Horizon Forbidden West Con el concepto Que estamos leyendo aquí Al ser un PC Una plataforma más abierta Pero orientada a Al igual que ocurre Con Extended Que tiene un sistema operativo Que parecería Que es una consola Pero que está abierta Y está orientada A que después Tú puedas hacer Exactamente Lo que te venga En gana Con las limitaciones Obviamente Del sistema operativo Que tenga En este caso es Linux En este caso sería Una especie de modificación De Windows Pues yo a lo mejor Estoy jugando Con la experiencia primaria De Xbox Pero puedo decidir Y digo Mira pues voy a jugar A Steam Y me voy a poner A jugar al Horizon Forbidden West En esta máquina Y no me la estaría limitando Esa es la sutilidad Y esto Le interesa A la propia Microsoft ¿Por qué? Porque para qué Va a estar luchando En un segmento Donde a día de hoy No puede ganar Donde puede ganar Es donde es La líder del mercado Indiscutible Que es en el caso Del PC ¿Por qué no aplico eso Dentro del mundo Del videojuego? Y parece Que es lo que están haciendo Durante Y sin olvidar Que ya Los desarrollos Y tal Se simplificarían A más no poder Porque claro Los desarrolladores dirían Joder Es que puedo sacar Juegos en Microsoft En Xbox De manera En el concepto Xbox De forma prácticamente gratis Porque claro Saco la versión de PC Y ya me está funcionando Con que funcione En el hardware modelo Que me ponga A propia Microsoft Ya me valdría Y eso también Sería interesante Porque al igual Que yo he dicho siempre Que Stindex Lo que está haciendo Es una especie De modelo O quiere aspirar A ser como La característica Más baja A la que tiene que aspirar Cualquier juego Nuevo ¿Vale? O de cualquier juego De última generación Aquí Microsoft Estaría haciendo lo mismo Plantear Cual es el hardware Mínimo Al que tienen que apuntar Y si tú después Te quieres comprar Un Asus Rogali Tanto portátil Como de sobremesa Y tiene El doble de potencia Pues bueno Podrás aprovechar Ese doble de potencia Pero dentro de la experiencia Xbox Pero con el hardware De Xbox Puedes llegar hasta X Y viene ya preconfigurado Y todo precioso ¿No? Pero no te está limitando A que te vayas A otro segmento ¿No? Utilizando su principal Activo Que es Windows ¿Por qué no lo utilizan? Pues lo van a estar utilizando Durante los últimos 7 años Hemos visto Y aquí te está dejando claro Que esto no es de ayer para hoy Durante los últimos 7 años Hemos visto El equipo de desarrollo de Xbox Volverse creativo Con su software Trasladar juegos A nuevas plataformas ¿Qué os creéis? Que la migración a PC Es algo aleatorio Yo creo que esto está Planificado de Bueno De muchísimo tiempo Trasladar juegos A nuevas plataformas Desarrollar el servicio De suscripción Gamepad Y hacer que los juegos Se puedan reproducir En teléfonos inteligentes A través de streaming Mientras concluíamos Nuestra conversación Spencer no anunció Directamente Una computadora De mano Xbox oficial Pero si dijo que Ve un nivel similar De creatividad En el hardware Que Xbox Ha traído al software Pero es que yo te digo más Es que aquí no está hablando En realidad De una consola portátil Continuamente Phil Spencer Es de lo que habla claro Habla claro Sobre una Xbox portátil Pero estas palabras Están conllevando O traen consigo Un nivel mayor O más profundo De lo que es Una consola portátil Está hablando Está hablando De que Microsoft Estaría utilizando Su mayor valor Que es Windows Unificación De desarrollo Está hablando De lo que no le gusta De Windows Para jugar Es que yo lo tengo claro Y eso después Se puede aplicar A un hardware portátil A un hardware Para sobremesa En tu salón Para un PC específico Para poderlo crear Para videojuegos Pero que también Puede servir para más cosas Etcétera Está hablando De muchísimos elementos De forma más oculta Y es que esto Esta revista No tiene ningún tipo De desperdicio Creo que es importante Dijo Phil Spencer Tú y yo Hemos estado aquí Por un par de días Está hablando De la Game Developers Conference Mire los verdaderos puntos De inflexión En nuestra industria Como la Wii Fue la innovación De hardware La que vinculó Con una gran innovación De software Y aquí está dejando claro Señores Si queremos Seguir estando En liza O poder superar A la competencia O simplemente Tener un punto O sea Ser rentables Pero no entendiendo Que hay una serie De sota, caballo y rey Que tenemos que seguir Sino innovando Pues que quieres que te diga Tienen todas las papeletas Para poder hacer Algo super diferenciador Y que bueno A lo mejor siga Más el camino De la propia Steam Que es con quien Debería estar luchando Por Su naturaleza De PC Más que Con una Nintendo Switch O directamente Con una Playstation Seguramente Tras estas entrevistas Muchos de vosotros A lo mejor Tendréis otra Visión O otra interpretación De sus palabras Desde luego que sí Pero lo que está claro Y creo que eso es indiscutible Es que Phil Spencer Que es el principal Cabeza visible Del proyecto de Xbox En Microsoft Tiene claro Que tiene Que innovar Tiene Que pensar Tiene que pensar Fuera de La zona de confort Del concepto De consola en sí No puede Competir Contra una Nintendo O una Playstation Utilizando Utilizando sus mismas Herramientas Porque sus mismas Herramientas Ellos Son los más poderosos Y que tienen que pensar De otra forma Y esa otra forma Es el típico gráfico Los que vengáis A lo mejor Hayáis estudiado Yo que sé Algún tipo Yo que sé En bacherato Incluso creo que se dice Lo que sea El clásico gráfico Daffo Sabes que es un Daffo Un Daffo básicamente Es donde tú pones Tu empresa O tú mismo Pones cuáles son Tus ventajas Y tus debilidades Y a día de hoy Microsoft Xbox Está compitiendo Dentro del segmento Del videojuego Utilizando Principalmente Sus debilidades Y no sus fortalezas ¿Cuáles son sus fortalezas? Que básicamente Son un monopolio Dentro del videojuego Dentro de la plataforma PC Entonces la pregunta es ¿Por qué no convierto La Xbox En un PC Ya con todas las de la ley Sin tontería Adapto el sistema operativo Para que sea Óptimo Para poder jugar Ya sea de manera portátil En un sobremesa Para que sea un modo De la propia Windows Para que tú Cuando vayas a jugar Lo puedas activar Lo que te dé la gana Utilizar Todas tus herramientas Y conseguir que la gente Al final Se quede dentro De tu plataforma Dentro de tu ecosistema Que al final Es como se gana dinero Vamos a ver ¿Por qué Stindex Ha podido salir A un precio irrisorio En comparación Con el mercado Con el Con otro personal ¿Cómo se llama? Otras entidades del mercado Una Stindex A día de hoy Sin contar los modelos Que se van a descatalogar Y todo ese tipo de historia La más pequeña La LCD Cuesta 420 euros Y cuando hablamos De la versión más barata Que trae Windows De otra empresa Que no es de Valve Tenemos que irnos A los 650 euros Porque esto está de rebajas Porque si me voy Por ejemplo A la última Que ha salido en el mercado Esto cuesta 879 euros No lo compráis de momento Porque no está el software Para comprárselo Pero bueno Para que me entendáis ¿Por qué puede hacer esto? Porque básicamente Están utilizando La misma ¿Cómo se llama? Mercadotecnia Técnica de ganancia De dinero Que utilizan a día de hoy Las consolas Microsoft podría hacer lo mismo Mezclar ambos mundos Que ha hecho Valve Y poder aplicarlo Dentro de su terreno Porque vuelvo a decir Lo que ellos controlan El principal elemento Donde ellos son De verdad La fuerza Todopoderosa En el sistema operativo Y Valve Lo sabe perfectamente Que es lo primero Que ha cambiado de aquí Ha estado trabajando Más de 10 años En crear un sistema operativo En base Linux Que esté fuera de Windows Para poder lanzar Máquinas de este tipo Porque sabían Que lanzar esto Era un acierto Pero tenían que hacerlo Fuera del sistema operativo De Microsoft Para no estar Bueno Bajo los intereses O bajo los vaivenes De una empresa externa Ese problema No lo tiene Xbox Ese problema No lo tiene Microsoft Y bueno Aquí se da Nos damos cuenta En esta entrevista Que ha hecho Phil Spencer Que por fin Se dan cuenta De cuál es El principal Cuál es la principal Fortaleza Que tiene Microsoft Que tiene Windows Que tiene Xbox Frente a la competencia Y como esto Lo lleguen a aplicar Señores Yo no digo Que vayan a superar A Playstation Yo no digo Que vayan a superar A Nintendo Switch Yo lo que digo Es que Estaríamos hablando De por fin Una guerra Equilibrada Equilibrada Y que si Xbox Microsoft Windows Sabe utilizar Sus cartas Pueden ser Uno de los grandes líderes Y a lo mejor Playstation Seguiría liderando Dentro del terreno Del hardware Más tradicional De consola Nintendo Switch En un hardware Híbrido Portátil Muy ligado A sus franquicias Etcétera Etcétera Y Microsoft Lo que entraría Es en otra liga En otra Guerra Muy masiva Por cierto Que no nos confundamos Muy masiva Que sería Por ganarse Al usuario de PC Y el usuario de PC Donde está cómodo En Windows Y si te está ofreciendo Microsoft Un sistema Un hardware O una especie De extensión De su ecosistema Para poderlo llevar A todas partes Al salón A Como se llama En la mochila Etcétera Etcétera Pues ¿Por qué no te ibas a pasar ahí? Y entonces entraríamos ya En una nueva guerra Del mundo del videojuego Ya no tendrían que ser Guerra de consola Sino que entraríamos dentro de guerra De ecosistema PlayStation También Sony Sabemos que está preparando Su propia máquina portátil Porque sabe Que tiene que generar Un ecosistema 360 Nintendo Su máquina en sí Ya es un ecosistema 360 Microsoft Está trabajando también Por ahí En fin Estamos en un momento Realmente Realmente Emocionante Del mundo del videojuego Y que creo Que durante estos años Y yo lo llevo anunciando Prácticamente Desde que empecé a hablar De Steam De que tal De que ahora mismo Simplemente se están poniendo Las fichas encima de la mesa Poco a poco Iremos viendo Como Cuáles son Esas fichas Que tiene cada una De estas empresas Y veremos Por dónde va La industria del videojuego Porque yo tengo claro Que no va a quedar Nada encima de la mesa Va a ser todo diferente A partir de ahora Vamos a entender El mundo del videojuego Muy diferente A lo que Bueno Estamos acostumbrados En las últimas décadas Espero que os haya gustado El video Espero que os haya sido de utilidad Por supuesto voy a dejar el link Del artículo Aquí abajo En la descripción Porque me parece Súper interesante Por si acaso Le queréis echar un vistazo Y nos vemos en un nuevo video Chao